hola qué tal bienvenidos un día más a esta sección del canal a la sección de reseñas dentro de la rata lectora mi nombre es tamar amado y hoy continuamos con el septiembre criminal el homenaje que yo estoy llevando a cabo en el mes en el que nació agatha christie que sabéis nació un 15 de septiembre de 1890 y bueno en el primer vídeo de este especial que he creado una lista de reproducción para agatha christie lo podéis la podéis revisar y en el vídeo del asesinato de roger acroyd en los primeros minutos explico en qué consiste pero bueno tienen dos partes una parte en la que vamos repasando a través de los cuatro domingos de septiembre la vida de agatha christie y luego otra parte en la que os hablo de un libro que he leído específicamente para el especial así que hoy en este vídeo vamos a tratar la madurez de agatha christie y lo que conllevó pues su segundo matrimonio más o menos esa etapa en el último domingo ya vamos a repasar los últimos años de vida de agatha christie como sabéis o imagino que sabéis si no pues también tengo un vídeo sobre la desaparición de agatha christie que se dio justo cuando su ex marido bueno cuando su primer marido archiva christie del que toma el nombre digamos el nombre artístico no con el que se la conoce a ella pues le dice que la va a abandonar que tiene un amante y entonces pues da lugar a la desaparición de agatha christie ya no voy a contar nada de eso porque aparte de haber un vídeo hable un poquito de ello en la etapa anterior en el vídeo del misterio city for bueno ella se da cuenta de que para salir de la depresión en la que se encuentra pues a veces es necesario romper con absolutamente todo es necesario marcharse ella en este caso en inglaterra sentía que estaba todo lo que le había hecho fracasar así que debía de irse de inglaterra para volver a renacer volver a cargar fuerzas porque todo lo que la rodeaba en ese momento a ella en inglaterra era fracaso así ella pasa tiempo fuera bueno ya con su primer marido porque yo hubo en un vídeo que dije con el segundo marido ella se dedica a viajar y que bueno pues eso es lo que la influye en la obra ella ya había viajado con su primer marido ella ya había viajado incluso de niña entonces bueno ya tenía lo que pasa que con el segundo marido ahora lo vamos a ver pues viaja más pero bueno al salir de inglaterra por la depresión en la que se encuentra pues se va e incluso pasa un tiempo en las islas canarias allí escribe el misterioso tren azul que después dijo que ella siempre había odiado porque le traía como malos recuerdos de ese momento de su vida ahí se había llevado a la niña a su hija rosalín pero posteriormente ella decide viajar completamente sola nunca lo había hecho nunca en su vida lo había hecho y decide que es momento para viajar sola así se va a dar lugar al que ya había viajado con su primer marido con lo cual a ver resalto esto porque varios de estos países están en la obra de agatha christie entonces pues no sólo hay que vincularlos con el segundo matrimonio que sí que viajó más que fue prolífico en ese sentido pero ella ya había viajado incluso hasta sola no y me parece importante resaltarlo vuelve a bagdad y de bagdad se va a ur que en ese momento es ahí donde estaba max malo en que bueno pues estaba en una excavación allí y entonces le encargan que sea la guía de agatha christie o sea que sea el guía no que le enseñe por los lugares que hay que ver en ur y todo eso así que él acepta y agatha christie le sorprende que él acepte alegremente ser el guía de una mujer que es más mayor que él no porque como sabéis este matrimonio hubo una diferencia de edad entre ella y su marido ella era más mayor que él y en ese momento eso era pues poco visto no si lo ves actualmente imaginaos ahí así que toda una revolucionaria en ese sentido podemos decir se casa con más malo en 1930 a 1976 que es el momento en el que ella fallece con lo cual este matrimonio le duró ya el resto de su vida y hay que destacar que este matrimonio sí fue feliz max malo a fue un arqueólogo inglés especializado en historia antigua de medio oriente y también se dedicó a ser profesor universitario participó en excavaciones en ira que en siria y muchos de los hallazgos de mc malo van están a día de hoy en el museo británico se pueden ver si visitas este museo cuando a la destinaban a veces no siempre pero ella le acompañaba es en estos años cuando agatha christie escribe novelas de la talla de el asesinato de roger acroyd el misterio de las siete esferas a las que agatha christie llamó novelas alegres de misterio son los años en los que agatha christie coge seguridad se siente ya 100% en su carrera de escritora y siente que puede producir un libro al año y además un libro o sea o cuentos no una recopilación de cuentos digamos que se vuelve prolífica y entre 1929 y 1932 su producción fue excelentemente buena y bueno paramos aquí en esta parte de la vida de agatha christie así que hoy vamos a hablar acerca de el caso de los anónimos es el libro que vamos a estar repasando hoy este libro está en el top de los más aclamados de agatha christie y como veis yo tengo esta edición que esta es otra colección que salió posteriormente a la que os he enseñado de del asesinato de roger acroyd que yo tengo aquí bastantes ejemplares de esa colección que salió pues esta es posterior esta salió en el año 2010 y esta es de rba como yo creo que en el caso de los anónimos hay una dirección actual os voy a decir quién ha traducido esta edición que tengo yo porque como veis os digo es de tapadura está muy bien este aspecto en blanco y negro me gusta mucho y luego tiene aquí la firma de agatha christie que queda muy bien el traductor de esta edición es c punto pero aire del molino el caso de los anónimos una obra que me ha parecido súper entretenida que tiene unos toques de humor bastante buenos y que al final es como enternecedor no el final es el que tú quieres que sea y bueno pues a mí me ha gustado bastante también no hay un libro de agatha christie que yo me haya leído y que no me haya gustado en este libro un hombre sufre un accidente de aviación bastante aparatoso que le deja en la cama pero que durante un tiempo no saben si va a salir adelante en el sentido de que va a volver a vaya a volver a andar o todo ese tema no entonces cuando sigue evolucionando no pasan uno un tiempo ya el médico le puede afirmar que piensa que se va a recuperar al 100% hasta ese momento habían andado dudando de en qué situación quedaría no su médico les recomienda que para que la recuperación sea completa y sea mejor se marcha a un sitio donde no haya estado nunca y no haya personas que le conozcan porque le van a estar preguntando tal que cual y el médico le dice que pues piensa que es mejor para su recuperación que se aleje de todo y que se esté tranquilo no que elija un sitio tranquilo joana su hermana se va con él porque viven juntos y entonces bueno los dos tienen como pues pasado amoroso historias y demás de hecho la hermana es súper divertida me parece un personaje tratado con mucha gracia en la obra no que ella sea como súper graciosa pero con gracia ha tratado el personaje joana que está acaba de salir también de una relación bueno como que también necesita un poco de aire fresco se va la elección es un pobrecito pequeño en limes stock hay en una en la casa que ellos alquilan hay una ancianita pues había vivido de las rentas toda su vida en esa casa tan bueno que está bien no y de repente empiezan a encontrarse con problemas del tamaño de impuestos cosas de ese tipo que no habían tenido pues que lidiar y se encuentra que necesita alquilar la casa por una temporada para sacar dinero así que les deja la casa la ancianita es como muy agradable y tienen cierto contacto con ella a ver antes de seguir con el argumento quiero destacar que si miráis por aquí detrás o buscáis por internet bueno aquí detrás creo que no lo pone pero por internet pone que este es un caso de miss marple entonces yo quería traeros variedad al especial y escogí este libro porque decían que era un caso de miss marple miss marple sale al final simplemente como os puedo decir no sé tres páginas en todo el libro y sí que al final ayuda a con su punto de vista a resolver la investigación bueno se marcha en este pueblito y hay que decir que al principio pues es todo como se lo habían imaginado no esa vida tranquila el hermano se llama jerry bueno pues va a su recuperación bastante bien esto cambia muy rápidamente y es que los habitantes del pueblo empiezan a recibir una serie de anónimos y bueno hay que decir que los anónimos no son amenazas de muerte ni nada por el estilo son en realidad como tienen acusaciones un poco soeces y de carácter sexual pero son del tipo de a ellos les acusan de que se está acostando con su hermana que si uno se está acostando con su secretaria cosas que además son como claramente falsas se toman como una molestia se lo comentan a la policía por eso no porque está siendo como molesto hay un caso que sí que despierta el pánico ya entre la población y sucederá un asesinato sí que ya con violencia vamos a decir pero como en nada aquí sí el inicio siempre un asesinato pues se produce un asesinato no os voy a decir ya de quién no voy a contaros nada más pero bueno arrancamos ya con la confirmación de que hay alguien de que hay un asesino realmente que ya no son como los simplemente el tema de los anónimos no y bueno deciros que la relación entre él y su hermana me pareció muy divertida es este libro me resultó muy entretenido y de hecho me lo leí pues súper rápido porque bueno aparte que los libros de Agatha Christie ya veis que rondan todos las 200 250 páginas que no son como obras súper extensas y como os digo la verdadera investigación arranca el verdadero conflicto la verdadera investigación y todo el tema de por parte de la policía no es el tema de los anónimos es que ya empieza a morir gente entonces con la aparición de este cadáver arranca la trama real la resolución de este caso como digo me pareció también pues de estos casos que no te esperas pero sí que tiene parte de lógica dentro de la historia y me gustó mucho el final me gustó cómo se resuelve y luego me gustó aparte de cómo se resuelve el asesinato está como resuelve la obra en sí porque sigue un poco más y nos da pues eso sigue el punto de humor hasta el final y el final me gustó mucho también y bueno pues hasta aquí este vídeo yo me despido ya y espero volveros a ver en este canal y y y y y y y Gracias por ver el video.